Pilotos de un avión comercial que cubrían el trayecto entre las ciudades brasileñas de Sao Paulo y Porto Alegre emitieron una alerta a la torre de control ante la presencia de ovnis en el cielo por quinta noche consecutiva. De hecho, la comunicación de los pilotos con la torre de control fue filtrada avisando sobre luces misteriosas de varios colores en el cielo que realizaban movimientos extraños. Fueron al menos dos pilotos quienes detectaron la presencia de un ovni cerca de sus aeronaves en el cielo de Porto Alegre. Uno de los aviones despegó del Aeropuerto Internacional de Guarulhos en Sao Paulo con destino a Porto Alegre. La otra aeronave partió de Confins, Minas Gerais, con destino a la ciudad de Río Grande. Ambos presenciaron esas apariciones extrañas. También los sistemas de seguridad del Aeropuerto Internacional Salgado Filo de Porto Alegre registraron un diálogo entre dos comandantes mientras sobrevolaban la ciudad. La conversación de los pilotos con la torre de control. El aeropuerto Internacional Salgado Filo de Porto Alegre. La Fuerza Aérea Brasileña, FAB, responsable de la vigilancia del espacio aéreo en el país sudamericano, no confirmó ninguna aparición, mientras que las autoridades de aviación investigan que pudo haber provocado esa presencia extraña de luces en el cielo. La Fuerza Alegre Minimums Minimums Hola, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más. Si te gustó, por favor, ayúdanos a darle un like. Déjanos un comentario y ayúdanos a compartir. De esta manera, nuestra comunidad de terror irá creciendo más. También una forma de apoyarnos es con súper gracias que a partir de este video, YouTube ya nos habilitó. Puedes unirte también como miembro y tener cosas exclusivas como películas, series, detrás de cámaras y sitios aterradores. Que pases buenas noches y que duermas bien, si puedes.